Claro, tío, tú piensas que en realidad no me queda tiempo para nada. Estoy ahora mismo todos los domingos, incluso por la tarde y tal. Estamos en plena campaña de captación, entonces me hace falta pues... Espera, 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 Antón, un momento. A ver si te estoy entendiendo bien. Me estás diciendo que no vas a venir a la pachanga de los domingos porque te has metido en un colectivo feminista. Eso es, sí. ¿Tú? Claro, yo. Sí, sí. Claro. Claro, porque estás muy sensibilizado con el tema. Pues eso te estoy intentando explicar que los domingos, que es cuando coinciden con el partido... A ver, António, António, a ver, es que nos conocemos ya desde hace tiempo. Sí. Te voy a preguntar una cosa solo por curiosidad. Sí. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres sois en el colectivo? A ver, estamos... Está Carlos, ¿vale? Ajá. Luego estoy yo también... O sea, está Carlos, estoy yo y... Y bueno, Carlos y yo y luego ya pues las chicas y eso. ¿Las chicas? La chica, claro, las chicas del colectivo, de la asociación, de la movida. ¿Cuántas chicas? Yo qué sé, tío. Pues está Carlos y creo que es... Yo creo que 30, unas 30 chicas. Pero no sé... O sea, ¿qué más da cuántas chicas sean? ¿Qué más da? Claro, qué más da. 30 a 2, sí. ¿Qué más da? Claro, qué más da. No sé, tío. O sea, supongo que no estás insinuando porque... Quiero decir, esto del feminismo te tienes que dejar la piel. Al final tienes que como... ¿Sabes? O sea, a nivel personal y a nivel profesional que te tienes que dejar horas de curro, tienes que... ¿Cuántas, Antonio? ¿Cuántas? 30 chicas. Y Carlos y yo... ¿Qué cuántas han caído, Antonio? ¿Cómo que cuántas han caído, tío? ¿Qué cuántas han caído de qué? Hombre, ¿de qué crees que hablamos, Antonio? No sé, tío. No sé, pero no... ¿Ninguna? ¿No ha caído ninguna, Antonio? Yo no he dicho tampoco que... O sea, quiero decir... Tampoco digo que ninguna. Una, una entonces. Tampoco, tampoco... No, tampoco he dicho... Dani, tío. A ver, en el caso... Quiero decir, da igual porque al final... No, que sería broma, Antonio. Vale, pero es que al final sería roce entre compañeros que no... Ya, tío, pero que no pasaría... Además, no pasaría nada. Sería roce entre compañeros... No pasa nada. ¿Y qué vas? ¿Los domingos o...? No, y a ver, algún martes también, entre semana, pues si puedo, alguna tarde. Normalmente los martes son mil horas por la tarde también, alguna vez. Tío, ¿sabes qué estoy pensando? Dime. Que me voy a apuntar, tío. No sé... Sí, mira, piénsalo. Las fachangas del fútbol, al fin y al cabo, nos vamos dos, son pares. Quedan genial. Y tú y yo, al fin y al cabo, estamos viendo al fútbol por tener una excusa para vernos. Ya, pero yo creo que... Si hago encima de vernos, colaboramos con esto. Ya, pero no... Yo creo que no te vas a poder venir, al final. O sea, no creo que quieran. Pero si me acabas de decir que estáis buscando voluntarios. Ya, pero no, tío. O sea, yo creo que no van a querer. ¿No qué? No creo que van a querer, Dani. No van a querer. ¿Pero por qué no? Porque, obviamente, prefieren mujeres. Quiero decir, es un colectivo feminista. ¿Mujeres como tú? O sea, quiero decir, yo llevo el pelo largo. Es una excepción. O sea, se puede... Ah, una excepción. Antes hablaste de un tal Carlos. Pero Carlos también lleva el pelo largo. Era heavy. Cuando era... O sea, quiero decir, pero que es una excepción. Que no... Que somos dos y ya somos muchos. Me parece que ya somos muy demasiados tíos. Claro, somos los elegidos. Carlos y tú sois los elegidos. Claro, pero es que no puedes reivindicar el feminismo con un montón de tíos. O sea, tiene que ser un... El feminismo se tiene que reivindicar, al final, con tías, ¿no? Con tíos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y cómo dices que se llama el colectivo este? Es que, Dani, da igual cómo se llama el colectivo, porque si llamas no te van... O sea, te van a decir lo mismo que yo, al final. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay un... Ah... Se hacen asambleas. Yo no he dicho que fuera a llamar, amigo. Bueno, ya, pero yo te aviso. Por si acaso te da por llamar y quieres preguntar, te van a decir lo mismo exactamente que yo. Mira, llámame súper dotado, pero... ¿A qué es Carlos el que recoge las llamadas? A ver, no es que sea el que recoge... Es que, o sea, todos se... Como que se hacen como asambleas. Entonces, Carlos, en un... No me lo puedo creer. O sea, Carlos... Has querido compartir el harén con este tal Carlos. Pero no llámese harén, cabrón, que es un colectivo, tío. No harén. ¿Qué has tirado a dos chicas? Que no me he tirado a dos chicas, que yo no he dicho que sean dos. La madre que lo parió. Se habrá ventilado a media asociación. Tío, Dani, escúchame. Yo he encontrado un nuevo camino. O sea, quiero decir, yo estoy al tope con el feminismo ahora. Tú vas y le dices a los chicos que, mira, que yo lo siento. Que al final... Que tengo cosas que hacer y que no voy a poder. Escúchame bien, Antonio. Pienso encontrar esa asociación. Dani. No voy a estar jugando al fútbol mientras tú... Dani, te escucho... ¿Qué? ¿Dani? ¿Dani? No me jodas. Dani. Antonio, no me cuelgues, ¿eh? Dani. ¡Antonio! Gracias.